Y aquí en nuestro estudio me siento profundamente honrada de compartir con ustedes la noticia de que nos estará acompañando una mujer a quien quiero, a quien admiro mucho. Es política de larga data en ejercicio, ha sido la primera mujer en alcanzar la vicepresidencia de la República en nuestro país, ha sido senadora en dos oportunidades, ha sido secretaria de Estado de Educación y alguien que ha estado siempre de la mano con los mejores intereses de la República Dominicana. Y aquí está nuestra invitada de lujo, Doña Milagros, Ortiz Bosch. ¡Venga! ¡Venga por aquí, mi amor! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Qué bella estás! ¡Igualmente! ¡Qué bella estás! ¡Qué bella estás! ¡Su amor! ¡Muchas gracias! ¡Qué linda! ¡Muchas gracias! Y por el pasillo que me hiciste transitar. Como una estrella que es, ¿síntese? ¿Cómo estás? ¡Qué encantada! Esos ojos tan preciosos. Bueno, mire una cosa, cuando uno lee como la historia de su vida y de lo mucho que ha hecho, quiere seguir como brevando más en una fuente inagotable. Ha sido mucha vida, Doña Milagros. Mucho hacer. ¿Usted reflexiona sobre lo hecho? ¿Se detiene así en momentos? Sí, me preocupa ahora que la vida tiene un tiempo en que se termina. Y uno va a llegar tanta tecnología nueva, tantos conocimientos buenos, positivos, que uno piensa, caramba, en lo que me está haciendo más adulta, para decirlo con palabras más adecuadas, no es el tiempo que viví, sino el que no voy a poder vivir y que va a disfrutar tanta gente con un mundo tan cambiado, tan moderno, tan de eficiencia. Pero usted está perfectamente actualizada, porque imagínese con Juan, con Juan al lado. Bueno, ¿cómo tú te llevas con los nietos? ¿Cómo tú conversas con tus hijos, con tu hija? Si no tienes una comunicación, pero te hago un chiste. Cuénteme. Yo aprendí mucho de fútbol, porque el más chiquito, Juan Matías, le encantaba el fútbol. ¿Y cómo está el fútbol ahora? Y yo sabía, pero yo sabía de Messi, de Ronaldo, de Ronaldinho, de todos. Y él me dijo hace como un mes, abuela, los niños cambiamos de gustos, ya no me interesa el fútbol. ¿Qué? Le interesan otras cosas. Entonces, fíjate cómo la evolución, uno tiene que aprender muchas cosas para comunicarse con la generación, con la que uno tiene que convivir, pero van llegando, no se detienen. Ni la ciencia, ni la investigación, ni los que van llegando. Yo no sé si se radicalizó mucho la gente o nos radicalizamos en defensa de determinadas ideologías, pero era tan hermoso que salías a luchar en defensa de lo que creías era el amor y valores. Y hoy no se ve tanto, doña Milagro. Porque cuando... los valores son un resultado, un resultado que se desparrama desde una cúspide hasta abajo. No es verdad que desde abajo hacia arriba. Eso es una obligación real de desparamiento. A nosotros nos pasó que desde que fue el cambio con la escuela autosiana, hacia otras escuelas, hacia otras tecnologías, nos íbamos metiendo en un mundo de cosas nuevas, en las que esas cosas se olvidaron. La familia también se nos debilitó. Aunque para esta mentira, las regulaciones que hubo de conectar la moneda dominicana a nivel de cambio importante, que llevó a las mujeres dominicanas hacia la zona franca o hacia el campo del turismo, hizo que las mujeres salieran a trabajar. Y quizá yo pienso, ¿sabes? Y la familia. Lo que ve como un fundamento académico más fuerte. Y era de honra el tener una preparación. Quizá hoy día se vive muy rápidamente con una competencia que abruma. Los muchachos están averiguando que si no se educan, van a vivir con salarios deprimidos. Que los recursos humanos son fundamentales. Mejorarlos en una nación que aspira al desarrollo. Y que aspira a darle respuesta a la competitividad. Palabras nuevas. Pero la realidad es que estas cosas hay que mirarlas con asuntos de perspectiva, con misión de perspectiva. ¿Y qué piensa cuando pasa balance sobre su vida? Sobre lo alcanzado, lo no alcanzado, pero siempre el intento de hacer. ¿Qué piensa? Yo no me quedé en los intentos. Yo comencé muy niña porque mi familia vivió el antiturismo y yo era parte de esa generación. Pero de mi vida, yo diría que yo quise luchar por la justicia desde el punto de vista político. Y yo participé en la primera designación del Consejo de la Magistratura. Y creo que por una razón casual o políticamente histórica, nadie tuvo las mayorías. Y tuve yo el papel, un poco entendiéndome con Manuel Fernández, de lograr la justicia posible. Entonces, eso me hizo sentir bien. La ley de cajera judicial, la creación del Código Procesal Penal. Son muchos los dos. Eso en el campo de la justicia. En el campo de la mujer, desde el 97 se hicieron las grandes reformas con una comisión de mujeres asesoras porque yo sola no podía. La cosa más importante es que la persona entienda que sola no puede. Que es adjuntando y convenciendo gente. E hicimos las más grandes reformas hasta ahora. Ya está un poco bien. La ley contra la violencia interfamiliar. Resolvimos también la creación de la cuota. Las cosas tan formidables que fue. Muchas cosas. La primera mujer en alcanzar la vicepresidencia de la República. 37 veces asumir la presidencia interina. Teniendo que tomar decisiones muy serias. Esta mujer es mucho con demasiado. Y yo la voy a aprovechar. Vamos a hacer una pausita. Cómo no. Pero regresamos de inmediato. Y yo hasta con parona me pongo. Doña Milagros. Ortiz Boche en esta noche. Y nuestra estelar invitada sigue con nosotros luego de la pausa. Usted no toca el control que ya volvemos.